Auspicia Fundación por la Cultura Las Puertas Verdes El joven recordaría después, entre sonrisas, lo pobre, lo desolada que le había parecido la ciudad de Río Cuarto cuando desembarcó en el Andino. El caballo del Mateo que tomó era Chúcaro, el conductor torpe, y él pensó con angustia que al día siguiente, al día siguiente escaparía de aquel destino al que acababa de llegar, atraído por los comentarios de la ciudad rebelde que quería independizarse de Córdoba y ser un imperio. Corría 1881. Era invierno. El pasajero bajó en la plaza céntrica y entró a lo que parecía una taberna. Era el Café du France, al lado de la iglesia. Gumercindo Alonso, nacido en Ferreira, Galicia. Tenía 23 años y un diploma de médico ganado en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Llegó a Río Cuarto. 7.000 habitantes, un poquito más. Ciudad que desesperaba por un doctor. Y a pesar de la mala impresión inicial, nunca se fue. En 1881, Río Cuarto conservaba fresca la memoria sangrienta de haber sido frontera durante siglos. Había pasado de villa a ciudad, pero el miedo latía aún en sus calles empedradas y en las construcciones que empezaban a ser de calicanto y no solo de adobe y paja. En salud pública, solo existía el Hospital de Caridad San Roque, una sala precaria donde Fray Cuirico Porreca y las damas de beneficencia hacían lo que podían y podían muy poco. Las clases más pobres, es decir, la mayoría, no había clase media. Las clases más pobres se atendían con curanderos, doña siriaca, mano médica. La gente moría de enfermedades como meningitis, tisis, sífilis, lepra, aunque había también algunas causas descriptas como muerte psicológica o muerte por arrebato. Las dolencias se trataban con yuyos serranos, cataplasmas, baños de pies, con ipecacuana, con alcohol alcanforado, también con sanguijuelas. Sí, un método de sangrado que se utilizaba ya en la antigüedad, en Grecia y en Roma, y que sigue utilizándose todavía hoy en casos muy específicos. El doctorcito traía un maletín de cirugía y un estetoscopio y una firme voluntad de enseñar el valor de la asepsia, la higiene, la desinfección. Al poco tiempo de llegar, impulsó una ordenanza municipal que prohibía lavar la ropa en las acequias que cruzaban la ciudad para que el jabón no contaminara el agua que luego debían beber. Poco después, otra ordenanza iba a reglamentar la fabricación del pan, mandando decomisar las harinas en mal estado, que parece que eran muchas. Otra más apuntó a las casas de tolerancia, entre comillas, donde se ejercía el oficio más antiguo del mundo. Don Gumercindo instaló su primer consultorio en el hotel del francés Blas Forton. Luego lo cambió a una casa de la calle Cabrera al 700. Trabajó incansablemente durante la epidemia de cólera en Río Cuarto y en la región de 1886. Dicen que ésta pudo haber sido aún más terrible de lo que fue, murieron 500 personas, de no haber contado la ciudad con condiciones sanitarias más ventajosas gracias al trabajo del médico gallego en esos años. A los 31 recién cumplidos, el doctor se casó con Juana Basagoiti. Era una joven que había quedado huérfana a muy temprana edad y era criada por sus padrinos, los esposos Boassi. Compraron una casa en calle Alvear al 573, claro, hoy restaurada por sus herederos y declarada Patrimonio Histórico Cultural. Quizás se hayan detenido alguna vez al pasar por allí a mirarla, porque es para mirarla. En el piso de arriba de esa casa atendía a veces a sus pacientes, siempre primero a los más pobres, a los que nunca cobraba. A lo largo de los años mantuvo su prédica higienista. Y alguna vez esto le valió un sobrenombre de mazón o anticlerical. ¿Por qué? Porque una de sus recomendaciones ante la amenaza de un nuevo brote de peste fue la de suprimir los velorios y realizar los sepelios a tambor batiente. Y esto mucho no le gustó a la iglesia católica. Bueno, además quería que se quemaran los colchones, que se hirviera la ropa de los enfermos, blanquear las paredes, lavar incansablemente pisos y todo lo que hubiera con lejía. Sus 18 hijos e hijas sobrevivieron todos. Un dato, en aquella época, que no hace más que poner de relieve las buenas prácticas de su padre, el doctor. Ya ha avanzado el siglo XX, 1912, lo nombran director de la asistencia pública que funcionaba en una casa muy humilde de calle San Martín. Y por su parte, también el hospital en ese tiempo le agradece, lo homenajea con una placa de oro y plata que todavía anda por ahí, por los servicios prestados gratuitamente, gratuitamente durante tantos años. Gumercindo Alonso también fue concejal. Presentó en esa función proyectos basados en la doctrina higienista, siempre. También organizó las primeras visitas de ayuda domiciliaria a los hogares desamparados y ahí lo seguían acompañando las damas de beneficencia. En dos oportunidades volvió a su Galicia natal. Las dos veces regresó, a los pocos meses. Después, la llegada de otros doctores, Noronha, Godard, alivió bastante la tarea de Gumercindo, que durante largos periodos había tenido que arreglársela solo en la ciudad. Y en 1917, a los 60 años, el doctor que seguía vigilando, comunicó a la municipalidad que había detectado unos casos benignos, por suerte, de escarlatina y de sarampión. Y que, para prevenir, ya tenías desinfectadas todas las escuelas con gases de formol y bicloruro. Gumercindo Alonso murió en 1922. Tenía 65 años. Es muy bonito el título de un libro que Joaquín Bustamante escribió sobre su vida y obra. Se llama Alguien vigila en el imperio. Y verdaderamente fue un vigía. Así se lo recuerda en la ciudad. ¡Gracias!